Bajar de peso sin la necesidad de hacer dieta. Te gustaría bajar esos kilitos de más, esos kilitos que te sobran, ese tejido adiposo que te fastidia, pero sin la necesidad de hacer dieta, si es así, estás en el sitio adecuado. Hola amigos, estamos de vuelta con los videos de nutrición y esta vez te enseñaré a cómo bajar esos kilitos de más sin la necesidad de hacer dieta para que te veas mejor físicamente y mejores tu salud. Y nada más y nada menos con unos simples pasos. Antes de empezar, no olvides de suscribirte, de darle like para que estos pasos te funcionen exactamente. Vamos por el paso número uno. Beber mucho. Ah, pero que sea agua. Mantenerte hidratado te ayuda a sentirte mucho mejor. Y ello puede ayudarte a adelgazar. La hidratación puede ayudarte a acelerar ligeramente tu metabolismo. Y vuelvo a repetir, es importante que lo que bebas sea agua. Ni refrescos azucarados, ni gaseosas, ni zumos y mucho menos bebidas alcohólicas. Todas estas bebidas mencionadas tienen un aporte calórico que va a ser de efecto contrario a tu objetivo que tienes en mente. Más mercado y menos supermercado. Estamos apostando por tu salud y por tu peso. Así que reduce la cantidad de alimentos procesados. Ya que estos alimentos aportan bastantes azúcares y o grasas insanas. Que hace que sepa lo que consumes más rica, pero es más dañina para tu salud y para tu cuerpo. 3. Menos carne, más vegetales. En general, siempre es buena opción tratar de reducir la cantidad de alimentos que provienen de fuentes animales. Entre los alimentos vegetales podemos encontrar algunos ricos en hidratos complejos. Otros, como las frutas, que son necesarios para aportar un extra de energía. Otros, con mucha proteína, como legumbres. Y muchos ricos en fibra alimentaria, como la mayoría de verduras o las semillas. 4. Controla las cantidades. El único truco que realmente funciona para adelgazar, es ingerir menos calorías que la que tu cuerpo consume. De forma que tenga que recurrir a la grasa y o tejido adiposo acumulada, como fuente extra de energía. Y para conseguir eso, hay que controlar, no solo lo que comemos, sino también cuánto comemos. 5. Muévete todo lo posible. Sube por las gradas en vez de coger el ascensor. Ve caminando o en bici. Deja de lado el coche o la moto. Sal los fines de semana a pasear a tu perro más a menudo. Haz actividad física. Y deja de ser una persona sedentaria. 6. Duerme y descansa. Durante el sueño, nuestro cuerpo se somete a distintos procesos celulares que son necesarios para mantenernos sanos. Por otro lado, cuando no dormimos lo suficiente, se producen otros problemas que pueden llevarnos a coger mucho más peso. Principalmente, el sueño es necesario para regular la producción de grelina y lectina, dos hormonas que intervienen en las sensaciones del hambre y la saciedad. Si la regulación hormonal no es la adecuada, puede producirse un desequilibrio que nos lleve a comer mucho más, echando por tierra el esfuerzo por adelgazar. Por eso, es importante para tu peso y también para tu salud que descanses lo que necesites con un sueño suficiente y de calidad cada noche. Como ven, son unos simples, sencillos, pero un poco complejos. Es por ello, que deberíamos seguirlo paso a paso. Bueno, si es que realmente quisieras perder esos kilitos de más, ese tejido diposo que te molesta. ¿Vale? Espero sigan los consejos y cualquier cosa, sus dudas aquí en los comentarios. Muchas gracias y los veo en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.